Si tú y yo en humildad, decidimos caminar en su voluntad, y cuando echamos para atrás nos escondemos debajo de él. No echamos para atrás para huir, porque somos guerreros de Dios, somos gente que entendemos que hay una batalla espiritual, el eterno Dios es tu refugio. Hey iglesia, el eterno Dios es tu refugio, el eterno Dios es tu refugio, el eterno Dios es nuestro refugio, el eterno Dios es nuestro refugio, es el que te va a dar fuerza para educar tus hijas. En un verdadero temor a Dios, pues en una verdadera de la presencia de Dios, mire la palabra para ti de venir, alegría. Oh, esto no se puede traducir, es el poder del Espíritu de Dios, porque son las lenguas en el Espíritu. Pero yo quiero decirte en el español mío y tuyo, el eterno Dios es tu refugio. Dígalo conmigo en esta tarde. Dígalo conmigo en esta tarde. Tú eres mi refugio a Dios. Tú eres mi refugio a Dios. Tú eres mi refugio. No voy a centrarme en esta tarde. Dígalo. Hay gente que piensa que no necesita ser refugio. Y there are that way, we just disent que no necesitas refugio. Y I'm trying to sayte que no necesito vivir una vez más. Porque si no es así El enemigo nos tira con violencia Para destruirnos Él está tirándonos con violencia Pero somos guerreros de Dios Sabemos lo que Dios tiene para nosotros Quizá nadie lo sabía Pero en el corazón de la vida Había un corazón de rey y de guerrero Pero en el corazón de David Era un corazón de rey y de guerrero Pero el que entendía eso David fue humilde Lo demostró en muchas ocasiones Por eso podemos conocer la humildad de David En el momento en que Saúl entró a una cueva David estaba allí Y David podía haberle cortado al cuello a Saúl Pero David no se atrevió a tocarlo Porque él había sido el ungido de Dios Y le demostró a Saúl con humildad En tu vida en mis manos Pero yo perdoné tu vida Yo te recito una cosa Que el enemigo de las almas ha tenido la vida Tuya en sus manos muchas veces Pero por la bondad de Dios Es que tú estás en pie hoy Por la misericordia de Dios Es que estamos aquí Por la misericordia de Dios Es que estamos aquí Por eso podemos refugiarnos en él Es mi refugio Y yo estoy hablando de abrazos Mirenlo ahí Acá abajo Brazos del Eterno Y cuando I speak His arms I hear His The everlasting arms Porque está al lado tuyo Touch the woman That is next to you And go to someone Now This is the hope The embrace of God for you Adiós Aleluya Pero mire ahí Ahí Díganle Este es el abrazo de Dios Para ti Prima de Dios Su cara de Dios Este es el abrazo de Dios Para ti Oh Aleluya Este es el abrazo de Dios Para ti Espíritu Santo Dios está aquí hermano Que gloria es el nombre de Cristo Aleluya El Espíritu Santo Se sigue moviéndote El Espíritu Santo En este lugar Aleluya Oh gloria es Dios Acuérdense que me están viendo A ver en el interés Alabanza Alabanza Gracias Señor Bendice a Carmen Su hogar Su entrada y su salida Rabashanga Rabashira 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 Oh gloria es Dios Que linda de su Y Rabashira Rabashira Y Rabashira Rabashira Y Rabashira Y Rabashira Dios de que me amanece 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 que me amanece, que me amanece 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 que me am ¡Aleluya! 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 ¡ Y todo miedo se ha echado afuera, porque soy yo, soy yo el que te da la palabra. Y mi palabra, oye, mi palabra nunca llega tras vacía. Mi palabra irá a hacer a lo que ha sido mandada. Y mi palabra, oye, mi palabra nunca llega tras vacía. Y mi palabra, oye, mi palabra, oye, mi palabra, oye. ¿Pienes que Satanás va a estar contento con nosotros? No, aquí hay un avivamiento, es el all time. Y lo estamos enfrentando sin poder aquí desde tu lado. Y el eterno Dios ha entendido. Y el eterno Dios ha entendido. Él está aquí a ser un all time. Porque aquí están los tuitos y dicen Dios está aquí. Y Dios no salió. Y el eterno Dios está aquí. ¡Adiós! 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 ¡Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? a dos mil y diez mil a tu letra más a ti no han llegado Escucha bien lo que te digo Quizás tú no estés en una guerra física en un ejército Pero tienes una guerra y el animal no tiene que ir delante de ti Yo no sé cuál sea tu enemigo Yo puedo dudar a muchos aquí esta tarde Pero Dios te dice que cuando Él te abraza El enemigo tiene que ir ¿Por qué razón? Porque Él sabe que no puede penetrar esa cobertura Quiero decirte que tú estás en los brazos de nuestro padre Él te dijo que de mis friends es el enemigo Tú estás en los brazos de nuestro padre Tú estás en los brazos de nuestro brazo Tú estás en los brazos de nuestro padre Tú estás en los brazos de nuestro стр gré Nuestra país tiene que irsu unir durante la czasie ¿Quién quiere ser el enemigo? ¡Es el enemigo que es el enemigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Jesús! Como tú te sientes en esta tarde ¿Cómo se siente desde la flujo? Yo quiero correr en esta tarde Yo quiero correr en esta tarde porque es su presencia es su misericordia en el capítulo en el último salmo 18 pero en el verso 29 dice algo hermoso dice algo hermoso aleluya nunca hay ahora el salmo 28 no, no, 18, 29 perdón salmo 18, 29 aleluya amén, gloria a Dios te adoramos Dios, aleluya gloria a Dios dice Dios cárcel veanlo conmigo conmigo desbarataré ejércitos y con mi Dios ataxaré muros with you I can attack a barrier and with my God I can leap over a wall amén gloria a Dios aleluya 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 pero a mí en el nombre de Jesucristo pero a mí en el nombre de Jesucristo 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 destruyalo 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 ¡Jesús! ¡Aleluya!